La maestra tiene 70 años y sigue en pie de lucha, ¿me entiendes? Sigue estudiando, sigue actualizándose, sigue quizás haciendo cosas que no debería hacer porque ya tiene todo un bajo y toda una experiencia. Yo ya voy a tener 70 y si no danzo, muero. Ver a Alejandra bailar es como ver poesía a través de imágenes. Ver a Alejandra bailar es como escuchar melodías suaves. Tú me dices baila y se me quita todo. Ella tiene algo en su forma de bailar que te hace a ti darte cuenta lo bello que pueden llegar a ser las cosas simples. O sea, las cosas simples, si tienen alma, lo son todo. Cuando era pequeña bailaba mucho marinera. Veía a mi abuela. Mi abuela murió bailando marinera encima de la cama. Me llamo Alejandra Ambuca, Tafur. He nacido en el barrio de Malambo. Mi relación con mis padres han sido muy amorosas. Siempre ha habido cariño en toda mi familia. Mi papá sí ha sido un hombre muy recto. Mi madre de una nobleza increíble. Una mártir. Mi papá era músico. Tanto criollo como internacional. Le gustaba cantar muchos boleros. Y son montunos que había en ese tiempo. Y toda mi familia casi es artista. Alejandra Ambuca es del barrio de Malambo, el Rimac. Tradicionalmente se le conocía como Malambo. Pues este lugar en el Rimac fue un asentamiento de afrodescendientes. Lo más importante del legado de esta población africana es su cultura, su aporte musical. Entonces Alejandra Ambuca nace en este barrio de músicos, de bailarines, de cantores. La primera vez que la vi fue hace como 20 años atrás en la celebración del aniversario del conjunto Tradición Limeña. Todavía no la había conocido. La primera vez que la veía y la vi a ella bailando una marinera limeña. Fue un momento muy grato porque yo siempre he vivido buscando bailarines tradicionales. Y era la primera vez que veía una verdadera bailarina tradicional. Es como una exponente o la exponente actual, vigente, porque yo siento que Alejandra está vigente, de la marinera limeña. Y ella es como el ícono máximo actualmente de la marinera, porque además tiene todo un legado. Si no danzo, muero. Yo puedo estar muy enferma, estoy bien delicada ahora, pero tú me dices baila y se me quita todo, todo, no me duele nada. Y mi espíritu es otro porque ya no me duele la columna. Entonces yo estoy avanzada con osteoporosis y cuando yo bailo igual se acomoda mi cadera. Como que dentro vibra todo, porque vibra, pues, ¿no? Te alegra, vibra el ser y todo se arregla. Las enfermedades se curan con las danzas. Si estoy mal, yo siento que me da la vida, porque bailar es dar vida. Tú estás enfermo y comienzas a sentir la música y tu cuerpo vibra. Ya sé que porque estás escuchando y después como que te llama, como que es una ansiedad de que quieres bailar. La manera tradicional de bailarlo. Entonces si tú quieres cerrar los ojos e imaginarte cómo se bailaba la marinera limeña a comienzos de 1900, pues vas a verla a ella. Entonces lo que ella hace ahorita es lo más próximo a la manera tradicional antigua de bailar la marinera limeña. Quisiera destacar que ella no solo baila, canta, se expresa de muchas formas en el arte, pero en particular quisiera destacar que le gusta, ¿no? Y además sabe tocar cajón. Tiene buen ritmo. Es una de las pocas mujeres en el país que ejecuta con destreza el cajón. Me encanta el afroperuano. Sé que soy conservadora en el afroperuano. También admiro la fusión, pero siempre me late por la tradición y procuro inculcar eso porque cuando uno ya comienza a mezclar las danzas que han sido tradicionales, entonces como que no vives porque Victoria nos enseñó que cada danza tiene su comienzo y su fin y así como un baile de cortejo, así como un baile con la naturaleza, con la madre tierra. Alejandra Mbuka aporta mucho a la cultura peruana porque ella es una generación puente. Ella nos transmite conocimientos de su herencia, de su memoria, digamos que vienen desde el siglo XIX hasta la actualidad. Ella es una generación que ya se está extinguiendo, que ha visto el canto de Jarana en su forma más natural y que ha visto y ha convivido con músicos y cantantes de primera calidad. Conocemos personajes de la farándula, conocemos personajes internacionales, pero no conocemos quién es Alejandra Mbuka, quién es el maestro José Villalobos, quiénes son los Ascues, quién es Alfredo Valiente. No estamos conociendo los personajes que en vida nos están transmitiendo cultura. En el tiempo de Leguía tuvo su auge porque la quería mucho a Bartó, la tan es así que la invitó al Palacio de Gobierno y bailó con ella y le otorgó un pañuelo que todo el mundo decía el pañuelo que le ha dado es de oro. ¿Quién lo tendrá? No sé, pero se quedó ella con ese título de la reina de la marinera. Y para mí es un gran honor haber recibido el legado por medio de los alcaldes y principalmente el ingeniero Leighton, quien me hace un reconocimiento como sucesora de ella. Y ya estoy de edad avanzada, entonces yo pienso no cerrar los ojos sin dejar el legado y el legado de la tradición porque yo bailo la marinera tradicional. La forma que yo bailo es la forma que bailaba mi abuela, que se lleva una tradición. Es un baile legado. Pienso hablar con la autoridad en su debido tiempo y hacer un descarro de legado como a unas diez bailarinas jóvenes que conservan el baile tradicional. Cuando caminaba por una calle de Saña y vimos que el letrero decía Malambo, ella se quedó así impresionada, se le salían las lágrimas de los ojos y para mí también era emocionante ese momento porque verla, que viene de Malambo el RIMAC, un distrito desaparecido, el Malambo ya no existe oficialmente en el RIMAC, pero llega a Saña y encuentra una calle con rótulo y todo que dice calle Malambo, entonces para ella era algo espectacular y era muy emotivo. Luego Alejandra Ambuca en Saña hizo talleres, enseñó a bailar la marinera limeña o a demostrar básicamente cómo era una marinera limeña, cuál es la diferencia con el tondero, con la marinera norteña o con el baile tierra. Hay muchas diferencias y creo que los sañeros quedaron maravillados con su danza porque ella empezó a bailar en la calle acompañada con los músicos obviamente de la Catedral del Crioísmo y la siguieron pero cientos de personas, entonces había alrededor de ella como cuatro o cinco chicas en la primera fila y luego vinieron diez más y diez más y diez más y se llenó toda la calle y ella dirigía la danza. Y yo decía qué interesante ver bailar a una señora y a mayor con una soltura, con un dinamismo que parecía una quinceañera pero sobre todo con mucho gusto, con mucho sabor, con mucho sentimiento. Cuando uno quiere bailar se esconden los hombres entonces para mí no hay problema porque tanto el afroperuano que se bailaba en grupo yo opté por bailarlo en pareja. Fui la primera pareja y me gustaba bailar en pareja y después opté por bailar sola. Después dije voy a formar el dúo mujer. Bueno, el baile punta había el concurso de cañete en el año 73 y yo fui la reina del ritmo de ese festival. Bueno, ahí participé yo y me presenté en la pasarela con el temor, casi con miedo de qué cosa es lo que iba a hacer mi mente en blanco todo pero lo único que atiné para salir es como un empuje y no sabía qué hacer y dije Dios, Dios, dije así como que me ayude y pisé la pasarela se me borró todo y dice dicen que baile bien no sé pero las fotos lo dicen como es que estoy marcando algunos estoy en el aire y así justo ese baile punta está en el aire y bueno tuve la suerte de ganar con el número 13 que todo el mundo despreció pero creo que ese era mi número favorito todo lo que tengo y todos los reconocimientos que he recibido me da mucha satisfacción y soy reconocida por todos los alcaldes en mi distrito también soy reconocida por Cañete la ciudad de Cañete en dos oportunidades últimamente Saña soy persona meritoria de la cultura pro peruana por el Ministerio de Cultura tengo también el reconocimiento del magisterio y me siento muy satisfecha de eso es como que me cae del cielo sin desearlo sin haberlo pedido la canción morena ha tenido mucho apogeo desde que salió pero yo nunca me había enterado de que era la que era compuesta para mí por el intérprete bien amigo mío José Villalobos Cabero pero no era porque él tenía un romance conmigo como la canción a veces lo interpreta como que algo así no ni un ah porque nunca ha habido nada siempre ha sido un respeto un cariño de amigos de compañeros pero quizás cuando uno ve estos ritmos en la televisión los ve más acartonados la marinera limeña a veces está totalmente distorsionada en los concursos en la televisión en los escenarios públicos tiene otra connotación muy distinta a la que mantuvo esta marinera o este ritmo en casas y en lugares de jarana que es la que Alejandra Buca mantiene esa connotación de marinera de casa de jarana natural es lo que ella representa en su danza que se inspira y el ser es el alma espiritual el espíritu de la marinera muere en la academia entonces lo que hay que inculcar que lo académico se vuelva natural es en mi trabajo yo estoy organizando los eventos de afroperuanos y la reina del ritmo y la reina del festejo Malambo la reina del ritmo y este ambuca hice con mi nombre primeramente porque yo quería dejar un legado a las chicas de la tradición me gusta realizarlo siempre en mi distrito en las calles últimamente lo he hecho acá en Girón Changái junto a la hermandad en el Pedro A. Bocanegra junto a la hermandad del Señor de los Milagros Alejandra Buca es una maestra y lo que enseña es sencillez lo que nos enseña y nos transmite es historia es legado es un pasado cultural que ella lo vuelve presente lo vuelve vigente lo que debemos aprender de Alejandra Buca es a no perder esta herencia que tenemos los peruanos a no perder este rico patrimonio que nos dejaron los personajes de Malambo los afroperuanos en general este aporte que debiera salir más a la luz el sueño no lo puedo cumplir yo digo primero mi salud primero yo y si duro un poco más yo creo que lo voy a lograr la promesa que hicieron de que iban a hacer mi casita no lo tengo y creo que tiene que quedar plasmado no era una casita era arreglar mi casa nomás es hacer un techo para que yo pueda que en ese cuarto seguir impartiendo como antes porque ahí en esa habitación que es la sala figura mi asociación cultural de arte y folclore Malambo y no lo puedo todavía traerlo nuevamente a la vigencia porque no hay donde es una gran persona es una tiene un alma muy noble creo que antes que todos somos personas cuando escucho su nombre se me viene mucha ternura y mucha admiración que todos son mis hijos yo lo veo todos son mis hijos porque veo al ser como si fuera no mi hermano a todos los veo como mis hijos por eso todos me dicen mamá todos me dicen mamá y entonces yo he colmado eso tan es así que a los 26 quise tener un hijo pero por decir quiero tener un hijo pero no porque yo quería tener un hijo así no hoy todos se pusieron bravos así como eran moralistas toda la familia y entonces decían que era mujer mala pues porque como iba a tener un hijo sin casarme no porque si no te casabas era mujer mala ella es una bailarina que si bien no tiene una gran preparación tiene una gran tradición que es lo que le da el valor que ella tiene porque es una persona que ha vivido cosas que las nuevas generaciones no conocemos no puede ser congelada la marina ese sonido ese que hace que los latidos de tu corazón vibren aunque no lo crean soy tímida comienzas a sentir la música y tu cuerpo vibra todo cura la danza la pobreza la simulas con la danza tú danzas y eres feliz eso que tú has dicho eso es muy cierto eso que tú has dicho eso es muy cierto caramba así como no caramba quedarse tuerto caramba así como no caramba eso es muy cierto caramba no se me quita caramba caramba no se me quita caramba no se me quita Gracias por ver el video.